Ayudar a quien más lo necesita para que también pueda disfrutar de la mejor Navidad. Este es el objetivo de la campaña Tu Amigo Invisible, que la Fundación Jesús Abandonado ha puesto en marcha de cara a las fechas tan señaladas que se avecinan. La sociedad tiene un amigo invisible que es el pobre, el sin hogar, y a eso queremos ayudarle. Queremos que la sociedad acoja y recoja y atienda a ese amigo invisible que no es el desconocido, por parte de la Fundación es especialmente conocido. A través de la página oficial de la entidad podemos colaborar con una cantidad de 5 euros al mes para contribuir al bienestar de los más vulnerables, una iniciativa que representa la esencia de Jesús Abandonado y que cuenta con el apoyo de la diócesis de Cartagena. Hacer visible los invisibles, y eso realmente es un proyecto que Jesús Abandonado tiene la gran habilidad de haberlo hecho presente durante todo el año, y la conciencia de los murcianos es muy grande en este sentido, pero otra vez más, otro empujón más, otro pasito adelante más. 2.010 personas han sido atendidas en 2021 por la entidad benéfica y ha sido gracias a campañas solidarias como esta, en las que la concienciación de la población es fundamental para dar entre todos un paso más en esta lucha contra la exclusión social.